¡Ánimo, chavito, basta! El camión de cuadra, ahí lo vemos, a Tabito Vazca, obviamente trae el de cuadra nueva era de Pancurá. Conseguió que le cae a Cera, a Dios Mómez, en esa gran dupea de cuadra nueva era, hoy cuando le realce esta pista, en carrera de Pancurá. Pancurá, Pancurá, Pancurá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Andes, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 Para cantar un corrido permiso voy a pedir No quiero ofender a nadie por lo que voy a decir Es la historia de un caballo De la cuadra pa' lo fin De la virtud de si el registro tenía tres años de edad Ahora le apodan el Japón por alguien que en el cielo está En memoria de un gran hombre Un viejo orgullo especial Un viejo orgullo especial Los dueños de este caballo Meli, Ramón y Rubén Se los vendió a Alonso Loya Porque no quería correr Ahora los miran triunfando Con este vino corsé Para marcar trayectoria Luego le gana al paisano Era de cuadra tres haces Luego saltó un candidato De la cuadra a los compadres Y también lo de tu abajo Y este corrido se va hasta el cielo En memoria del señor Miranda Y por el joven Antonio Guerra Y duro mis prisioneros del norte Una cuadra pa' lo fin Le aventaron a la mora De la cuadra del tío Juan El capo ganó a los picos Y a la revancha le da Y al encontrarse de nuevo Con blanco vuelve a ganar Dejo atrás al coronita En el mero palomín Los dueños piden revancha Pero hay algo que decir Le aventaron al cartero Pensaban ganarle así Música 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 Música